Bueno familia, saludos. Aquí estoy en Puerto Rico cazando iguanas otra vez con ondas. En otros países se le llaman tirachinas, resorteras, nosotros le llamamos ondas. Tengo una nueva, una barnet, una blagüido, y hay unas enormes iguanas grandísimas. Ya me salió una aquí, cerquitita. Voy a buscar, pero esto está bien profundo, voy a ver si puedo, aunque sea dos. Pero el único problema es que no practiqué mucho con esta, la compré hace poco. Pero vamos a ver qué pasa mi gente. Voy a seguir porque creo que hay unas charcas aquí atrás, si no me equivoco. Nos vemos ya mismo a ver si puedo hacer algunos tiros. Familia, esto está minado. Mire para allá cómo está, mira. Esto está minado, familia de iguana. Hay un montón, parece que me vieron, están cogiendo. Hay bastante. A ver si puedo tirar. Aquí había una trepa en el paro. Que allá están lejos. Aquí arriba hay, por aquí hay. Mira una ahí. Grande. Familia, tengo una bien grande aquí al frente. Voy a ver si me deja darle tiro. No me voy a acercar mucho. A lo mejor no se ve el tiro, pero voy a intentar. A ver que me vea si va a tirar. A ver si me va a tirar. Miren, te cogí una. Miren. Te vi bien dado. Miren para allá. Caparata. Con la onda no le pude enseñar el tiro porque es difícil. La tengo puesta a la cámara aquí. Como es de esto no me, no podía, no pude. Miren para allá. Caparata. Está viva todavía. Miren familia, la cogí una. Por lo menos una es una con ondas y enorme. Miren, miren eso. Parata, con ondas. Bueno familia, cogí una que sea con ondas. No es fácil. Estuve usando este calibre, bolines calibre 38. Bastante grandecito. Le di uno bueno. Traté con la cámara, pero no sé si ya haya salido o lo voy a chequear. Pues nada, familia. Nos veremos en el próximo video. Se me cuidan.